Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Lectura del Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio. Era ladrón y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús, déjala, esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto la multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí. Acudió no sólo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Lectura del Señor. Podemos sentarnos, queridos hermanos, para compartir la reflexión que en su liturgia, en la liturgia de la palabra que hemos escuchado en esta Eucaristía, nos invita a preparar un lugar para Jesús, a preparar un lugar para encontrarnos con Jesús, que es misericordioso, con este Jesús que viene a salvarnos, con este Jesús que, como hemos escuchado, del profeta Isaías ha sido constituido luz de las naciones, es decir, para darnos la salvación, para concedernos el don y la gracia de la salvación, un don de Dios para toda la humanidad. Por eso ha sido constituido por Dios, para que con su muerte y resurrección nos permita a nosotros también alcanzar esa gloria. Y para ello, con el Evangelio que hemos escuchado de San Juan, capítulo 12, versículo 1 al 11, se nos invita a que nos preparemos a recibir esa luz constituida para las naciones, para nuestro pueblo, para nuestro corazón. Con el ejemplo de María, de Marta y de Lázaro que han recibido a Jesús en su hogar, en su casa, para darle una atención especial, de agradecimiento, de amistad, de cercanía. Como también debería ser el recibimiento y la apertura que debemos tener con Jesús para crecer en nuestra vida cristiana. Crecemos en la vida cristiana siempre que somos cercanos a Jesús, siempre que somos cercanos a Jesús en la Eucaristía, o a Jesús en su palabra, a Jesús en el sacramento de la reconciliación. Y vemos la cercanía de estos tres hermanos de Marta, dice el Evangelio, le servía. Lázaro estaba con él en la mesa atendiéndole. Y María ungió los pies de Jesús con el mejor perfume. Una escena familiar y de atención especial. La ubicamos en nuestra mente, en nuestra imaginación, para percibir la cercanía que tenían estos hermanos con Jesús. Una cercanía que nosotros debemos vivir. Por ello, hoy nos permitimos preguntarnos cómo es mi cercanía con Jesús. Cómo estoy viviendo esta cercanía con el Salvador, con quien viene a salvarme. Abro las puertas de mi hogar, de mi familia, de mi corazón, para vivir realmente este regalo, este don del Señor. Para atenderle, para recibirle, para que el perfume de nuestra atención a Jesús pueda esparcirse, pueda llegar a todos los rincones de nuestra familia, de nuestra sociedad. Y en realidad, como dice el Evangelio, la casa se llenó con la fragancia del perfume. Del perfume de la alabanza. Del perfume del reconocimiento del Mesías que viene a salvarnos. Del reconocimiento de ese Jesús que nos da la salvación. Para vivir la Pascua, para vivir estos días de Semana Santa, debemos abrir nuestro corazón a Jesús. Debemos abrirnos al mensaje que quiere transmitirnos. Claro que luego en el Evangelio también encontramos la actitud de Judas Iscariot, el que entregará a Jesús luego por algunas monedas, el que le traicionará. Y ante la actitud de estos tres hermanos, de Marta, de María, de Lázaro, con tantas atenciones y tanta apertura a la persona de Jesús, Lázaro se pregunta por qué no se ha vendido ese perfume, el que María había utilizado para ungir los pies de Jesús. ¿Por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Dice Judas Iscariot. En principio podríamos decir, Judas tiene razón. Pero el Evangelio nos advierte, lo dice no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, porque tenía un interés personal, un interés propio, porque era egoísta, porque la ganancia de la venta de aquel perfume, seguramente iba a ser para él y para ningún pobre. Por ello hoy, con la reflexión que nos permite tener este Evangelio, nos preguntamos qué actitud tenemos nosotros. La de los hermanos Marta, María, Lázaro, que reciben a Jesús. O la de Judas Iscariot, que luego en la traición y ahora también con esta actitud hipócrita, nos habla y nos muestra una indiferencia ante quien nos va a salvar a todos nosotros, a quien nos va a dar la salvación, buscando una y mil excusas para cerrar el corazón a Jesús. Con mentiras, con hipocresía, con un corazón lejos de Dios. Por ello pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine, para que durante estos días santos podamos acercarnos a Jesús, para que podamos abrir las puertas de nuestro corazón a Jesús, para recibir su mensaje, para ungir a Jesús con el perfume de nuestra oración, de nuestra alabanza y del reconocimiento que es nuestro Salvador. Y aleje de nuestro corazón cualquier tentación de pecado, cualquier tentación de maldad, como aquellas que tenía Judas Iscariot, de aprovecharse con su interés personal y egoísta y alejarse completamente de Dios. Que el Señor nos guarde, nos conceda la paz y la conversión de nuestro corazón. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.